¿Qué pasa si los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas? Aunque se sabe que los tiburones se alimentan de moluscos, peces y focas, poco se habla de su inclinación a alimentarse del miedo. ¿Qué es lo que es la gente? ¡Oh, Dios mío! ¡Helpme! Cabe destacar que esta clase de violencia concentrada es bastante rara para un tiburón. Ese tiburón se... Está ganando un buen mazparro. ¡Dale, chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, chaval! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya forma de chapotear! ¡Suscríbete al canal! 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 A veces incluso los tiburones necesitan algo de sebo. ¡Suscríbete al canal!